La fatalidad emboscó a un hombre de 25 años y a su hijo de 7. Fueron arrollados por un camión esta mañana de viernes en el municipio de Chinandega. La tragedia ocurrió en las inmediaciones del Hotel Farallones, cuando Milton Cristóbal Gutiérrez llevaba a su pequeño hijo Jackson Guillermo Gutiérrez a bordo de una bicicleta montañera color negro. Repentinamente fueron embestidos por una cisterna que conducía Noel Alcides Membreño, de 39 años. Padre e hijo quedaron bajo el transporte pesado. Fueron trasladados a una clínica previsional. El niño murió en el Hospital General España. Yo lo veo allá, más detrás de la patrulla. Llevo el giro, pero todo vehículo cualquier tiene un punto ciego. Cuando llego al punto ciego yo ya no miro a nadie. Yo me confío porque no miro a nadie. Pero no sé, la bicicleta, no sé si le tomo este cuento, no sé, parece que no anda freno. ¿Y el chofer no se fijó al girar que venía a entrar para acá, a la ciudad? Y lo tuvo que marremangar al niño, un niño como entre 10 años de edad. ¿Mandó en la bicicleta? Dos, el papá y el niño. Otro señor que estaba acá presente le tuvo que decir al chofer que se detuviera para poder... Porque el niño si no lo hubiera pasado encima, lo que le fregó fue la piernita, se la aguapó. Testigos oculares creyeron que el menor había sobrevivido, pero su muerte fue confirmada poco antes de las 12 del mediodía. El cuerpo del pequeño fue trasladado al reparto Carmita, de donde era originario. El conductor de la cisterna fue trasladado a la delegación de tránsito chinandegana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!